A balazos fue asesinado un hombre al exterior de su casa ubicada en la cabecera municipal de Zitácuaro. Informaron contactos allegados a las autoridades policiales y de rescate. El homicidio ocurrió sobre la calle Lázaro Cárdenas. El móvil del atentado es desconocido y solo se supo que el finado tenía aproximadamente 27 años de edad. El hecho violento lo reportaron unas personas, luego unos oficiales locales y paramédicos arribaron al sitio y corroboraron el deceso de la víctima, entonces delimitaron el perímetro. La situación fue alertada a la Fiscalía Regional, cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones correspondientes. Después, el interfecto fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la Práctica de la Necropsia de Ley.